¡Hey! ¿Qué pasa peña? Durante los años 70 el director danés Jens, Jorgen Torsen, tuvo una idea polémica que molestó a todo un continente. Hacer una película de Jesús LGTBI, donde mantendría un triángulo amoroso con María Magdalena y con Juan el Bautista. Por presiones de la reina de Inglaterra, del propio Papa y de muchos estados europeos, jamás logró hacerla. Pero no se rindió. Siguió buscando una subvención para llevar a cabo un proyecto profano sobre Jesucristo. Por fin, en 1989 consiguió el dinero para realizar una película sobre una segunda venida de Cristo, en París, en los años 90. Esta vez, y volverá para liderar un grupo palestino, secuestrar aviones, sufrir sus estigmas a balazos y muchas más locuras. Aunque sobre todo, reflexiona sobre lo que le pasaría a la iglesia católica si Jesús vuelve a la tierra. ¿Sería algo para celebrar? ¿Sentirían que su negocio está en riesgo? Y yo qué sé, supongo que queréis conocer más de esta locura. Lo primero, ¿cómo se titula? La peli se bautizó como Jesús Vendertibag, que se podría traducir al castellano como Jesús Regresa, y se estrenó en Dinamarca en el año 1992. Antes de entrar en ella, quiero mencionar algo. Durante más de 20 años estuvo perdida hasta que alguien la subió a internet. Por culpa de eso, su historia había quedado olvidada. Si entráis en YouTube, nadie ha hablado de ella, ni hay fragmentos. Es un los media que estamos resucitando aquí, así que acomodaros a la silla y disfrutad de la primicia. La historia arranca en un vertedero donde un hombre está predicando. En su discurso encontramos ciertas similitudes entre la época de Jesús y los tiempos actuales. El rollo del fin del mundo, una sociedad colapsada, un pueblo sin esperanza. El contexto ideal para la proliferación de profetas. Eh, si no hubiera fallados. Quiero decir, es una señal bíblica sobre la llegada del Hijo de Dios. Eh, París, 1992. El arco del triunfo. De los cielos desciende una figura luminosa. Realmente es un croma feo, con transparencia al 40% y un 200% de saturación de brillo. Pero echemos la imaginación. No, no puedo, no puedo. Qué cosa tan cutre, por Dios. Yo sí que me he quedado frío, Jesús. Yo qué sé, nunca dijimos que la venida de Cristo fuese glamurosa. El tipo desciende en mitad del camino, que en el siglo XX es una carretera. Todo es más complejo y peligroso. Jesús contempla un mundo que le es ajeno. Pero está alegre por volver a estar vivo. Lo primero que hace es dar un paseo para reconocer el entorno. No me digáis por qué, pero intenta resucitar una estatua, haciéndola magia, soplar polvo de hadas. Pero Dios no le ha dado trucos nuevos. Por lo tanto, prosigue su camino. Cruza el Sena, sube las cuestas de Belleville, visita la plaza de Tertré. De Tertré. 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 Si te lo digo en castellano duro. Sube las cuestas de Belleville, visita la plaza de Dutertré, en el barrio de Mormantré, que es un lugar conocido por ser unido de pintores y artistas bohemios. También ve trabajadores y vagabundos durmiendo en la calle. Él está asombrado. Desorientado, accede a los jardines de una residencia que resulta ser la embajada de Israel. Curioso primer sitio al que llegar. Por la puerta salen un montón de personas. Ay, Dios mío, se trata de un secuestro. Un grupo pro-palestino está asaltando el edificio y ha hecho como rehén al embajador y al resto de diplomáticos. Alguien intenta escapar. Pum, es disparado en la cabeza. No hay concesiones. Bueno, yo qué sé, parece que al menos los efectos especiales han mejorado un poco. No mucho. Asumo que la pelea que estamos viendo está creíble. La víctima cae desplomada sobre Jesús. ¿Hará como con Lázaro? No, no tiene tiempo. Es apuntado por una de las asaltantes que lo rapta junto al resto de la comitiva israelí. Próximo destino, el aeropuerto. Pero espera, ¿por qué uno de los terroristas lleva un megáfono en la mano? ¿Cuál es el plan? ¿Entrar a gritos pegando tiros? Ah, mira, pues sí. ¿Y qué hacen estos guardias? Deberían de detener la amenaza. Están haciendo el gilipollas. De hecho, ¿los tipos están usando de escudo humano a la gente? What? No me sorprende mucho. Son policías. Mira los que inútiles. Bueno, entre que estamos viendo todo este desastre, destruyen la garita de control de pasaportes. Mini crítica al tema de las fronteras. En medio de este caos y de este sinsentido, el propio director, Thorsen, decide hacer un cameo como jefe de la torre de control del aeropuerto. Por si todo ya no era lo suficientemente loco. Bueno, pues hay más. En estas, que los terroristas llegan a la pista de aterrizaje, acceden a un avión. Y cuando están a punto de cerrar las compuertas, deciden tirar por las escaleras a uno de los secuestrados. Y poner el avión en marcha. Lo que hace que aún todo tenga menos sentido. Pero reconozco que está divertido. Destino, Libia, con Gaddafi. Por si andáis muy desorientados, que sepáis que toda esta secuencia está haciendo alusión al periodo entre 1970 y los 80, que se dieron un montón de secuestros de aviones. El más salvaje tal vez sea el de Dawson Field. Aunque también es poco conocido. Ese día se secuestraron cinco aviones de manera simultánea. Y fue, al igual que en la película, un grupo pro-palestino. La FPLP, o Frente Popular para la Liberación de Palestina. Que sepáis que es el peor ataque que ha sufrido la aviación civil. Cuatro de los cinco secuestros resultaron exitosos y uno fallido. Además, terminó con una explosión de película, haciendo volar las aeronaves por los aires. Pero volvamos con el metraje. Los secuestradores, para tener contenta la tripulación, deciden poner barra libre de alcohol. ¿Y Jesús? ¿Dónde está Jesús? Bueno, pues teniendo una conversación con una de las secuestradoras, que acaba llevándolo al baño del avión. Allí, en un sitio pequeño y sucio, Cristo pierde su virginidad. Mientras siente orgasmos por primera vez, va teniendo como flasazos. Pam, María Magdalena. Pam, pam, predicando y arrastrando esa enorme cruz. Pam, 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 el mejor orgasmo de su vida. Pam, también el primero. Pam, pam, pam. Cuando acaba, siente que ha visto la luz. Ha tenido una revelación. El mundo es maravilloso. No solo es sufrimiento y comer orejas. Las autoridades, para terminar con el secuestro, han decidido hacer pasar un aeropuerto cercano por el de Trípoli, poniendo unos carteles y unas palmeras, plan sin fisuras. Los pasajeros, en el rato en el que Jesús estaba conociendo su cuerpo junto a la chica, han tenido tiempo para emborracharse. Cristo se sienta al lado de un sacerdote, que no cree sobre su existencia. Es más, le llama blasfemo. Cuando aterrizan, las autoridades los tienden una trampa. Momento que aprovecha la secuestradora para salvar a Jesús y huir en un descapotable. Cuando la policía abre fuego, acaba con todos los secuestradores y también con dos policías disfrazados de árabe que forman parte del engaño. Supongo que eso es reflejo instintivo. Vamos, que aunque fueran sus compañeros, los vieron así vestidos y no pudieron evitarlo. Tras el tiroteo, comienza una frenética persecución en un Citroën ZX. Ni la policía, ni Jesus Christ se apartan. Todo mal. Lleven disparos que alcanzan a Jesús, dejándole los mismos huecos que los romanos cuando le colgaron de la cruz. El descapotable da una curva a 35 kilómetros por hora y logra despistar a los guardias que chocan y chocan y chocan y chocan. Finalmente se resguardan en un hangar que es asaltado por el ejército y Jesús es detenido. Y al igual que ocurre con el personaje bíblico, es interrogado por las autoridades. Y al igual que en el texto santo, llegan a la conclusión de que es un agitador. Solo que antes fue líder profeta y ahora líder de un grupo armado. Cuando le preguntan quién es, responde Jesucristo. Lo que complica mucho más la situación. Además, el cura no le hace ni un poco la cobertura. Considera que es un peligro que un tipo que se hace pasar por Cristo, lidere una banda armada. Y al igual que hace San Pablo, el cura reniega de él tres veces. Tras ser señalado como culpable por un representante de la iglesia, el jefe, Jesús, tiene algo que contar de cómo se ha llevado su legado. Y como os podéis imaginar, si sabéis algo de la Biblia, pues acaba en tres rejas. En París, no, no, no. En Venezuela, que era el lugar de origen del avión. Uy, mirad, eso también me llama la atención porque es un guiño bíblico. Además, a un tema bastante polémico que tiene que ver con la veracidad del relato de su crucifixión. Si fue juzgado según el derecho romano, como así fue, el proceso debió de prolongarse durante días. Según los especialistas en derecho, tuvo que ser de una semana. Así que eso de que le juzgasen en un ratito, uff, está poco probable. De antemano, creo que ya sabéis el resultado. Culpable. Condenado a muerte, también, como la última vez. Otro sacerdote diferente del del avión llega a prisión para perdonarle los pecados y orar juntos. Esperemos que solo. Go to your room, up the door, ask for food, forgiveness, friendship. You know that very well. Respuesta que molesta al sacerdote. Espera. ¿Así imaginan las cárceles latinoamericanas? ¿Con un tipo en hawaiana viendo el fútbol por el cogote? ¿Qué hace ahí en la tele? En fin, ver a Cristo pasear por los pasillos le hace tener una revelación. ¿Por qué? ¿Qué más da? De hecho, reconoce que es Jesús porque lo ve en unos papeles. ¿Qué pasa, colega? Eres cura y nunca antes habías visto su imagen, en fin. Ahora, por fin, Jesús tiene un aliado que le cree. El sacerdote ha comprendido la magnitud de lo que está pasando. Jesús ha vuelto. Inevitablemente me recuerda a la peli Ha vuelto, que fantasea con la llegada del Führer a la Alemania de hace unos años. Ambas, a su manera, fueron figuras mesiánicas. Dios, qué peligro tiene no ser autónomo y confiar en líderes, eh. Total. Que el cura llama al Vaticano directamente, para darle la buena nueva. ¿Qué? ¿Jesús, ¿de vuelta? No. Va corriéndose la voz y finalmente llega hasta el Papa. La verdad, no sé si está refiriéndose a Pablo VI o a Juan Pablo II, pero la caracterización es de lo peor que he visto en mi vida. En cuanto a la referencia con el nene entre las piernas, mientras el Papa está en su hora de no molestar, pues puede sonar trillado, pero vino justamente un año antes de que se desatasen todos los escándalos. ¿Profético? No, la verdad es que era un secreto a voces. Total, que el pontífice es informado, pero como no lo ve muy claro, envía una comitiva a investigar el milagro. Tal vez me pase de suspicaz, pero teniendo en cuenta que están en Latinoamérica, y por cómo es la escena, me recuerda mucho a cuando el ejército boliviano fue a comprobar la muerte del Che. Pero dejando de lado esa referencia histórica, como es algo nuevo, y no todos los días Jesús vuelve, no hay un procedimiento como el que sí tiene la iglesia para los exorcismos. Así que tienen que improvisar alguno. ¿Ven que tiene unos estigmas y? Pam. Listo. Es un hombre santo. Y en ese preciso instante Jesús se levanta. Un 10. De veras, un 10 a como una imagen resume dos mil años de historia. De hecho, ponte la replay. Adiós rogando y con el mazo dando. Cristo le recuerda su situación. ¿Por qué estás celebrando? Estoy en la misma mierda como la última vez. ¿En prisión? ¿Condemnado a muerte? Como la última vez. En ese preciso instante ocurre una iluminación. Es decir, alguien de producción enciende un foco tras Cristo para que acto seguido el cámara abra diafragma y queme la imagen. ¿Mágico? No, solo horrible. En el Vaticano han programado una reunión de urgencia. Es, en realidad, la más seriedad de siempre. Jesús. Cristo. Él ha vuelto. Ok, ok, ok. Como siempre. Nadie se lo toma en serio, pero los enviados hablan y confirman que es cierto. ¿Cómo afrontar la crisis? Ya asustados, empiezan a asimilar el golpe. Y es que fuera, en la calle, el Mesías podría ser muy peligroso para los intereses de la iglesia. Él podría ser muy peligroso ahí. Ay, mirad esa carita. Entonces, ¿qué hacer con Jesús? ¿El único cardenal jesuita? Por si no estáis al tanto, los jesuitas son una orden religiosa que funciona como una especie de brazo intelectual de la iglesia. A diferencia de los franciscanos, por ejemplo, que se centran en la pobreza. En fin, el jesuita lo ve claro. Dejar que se quede en la cárcel y que el destino siga su curso. Así se lavan las manos. Como la última vez. Que también fue entregado a los romanos después de ser absuelto por un tribunal judío. Frente a eso, algunos cardenales no ven claro el plan. Su muerte podría dar paso a un nuevo cristianismo y que de la nada les naciese una competencia feroz. El objetivo no debe de ser matarlo, sino controlarlo. ¿Y cómo pretenden conseguir eso? Bueno, pues con dinero. Lo primero es evitar su muerte sea como sea, por lo que el Vaticano intercede directamente con el gobierno para que lo liberen. Una vez suelto, la idea es enviarlo a un palacio papal para que viva una vida de lujos y de privilegios. Para que poco a poco vaya apagándose su espíritu contestatario. No estará preso, pero el lujo le quitará su cosmovisión del mundo. Joder, como a tantos artistas. Vamos, que esta es una receta antigua, pero que a día de hoy funciona mejor que nunca. Como os imagináis, el espacio cuenta con buenas instalaciones. Un coro de niños, monjas en minifalda y un mapa del mundo para que torpemente se homenajee al gran dictador de Chaplin. Al entrar en la sala de su nuevo hogar, el Mesías identifica varios cuadros suyos. Algunos son escenas de muerte, en las que se ve a sí mismo colgado. Dios, está feo eso, ¿eh? Es explotativo. Y Jesús está viendo ahora cómo han estado explotando las imágenes de su muerte. Y creo que no le gusta. Creo que a nadie le gustaría ver su imagen muerta para generar impacto sobre el espectador y crear fieles. Aunque, bueno, qué reprochar. La fórmula es muy similar a la que usan para venderme refrescos. Jesús se asoma por la ventana de su palacete. Y allí, en sus jardines, ve a dos viejos borrachos. Vaya, 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 esto se va a poner simpático. Ahora voy a ver cómo rearma a sus doce apóstales. Al lado suyo, Jesús cumple una especie de milagro de los panes y los peces, pero con ginebra y con whisky. Y los tres juntos huyen del palacio para robar en tiendas, pasear por la campiña francesa, cruzarse con ovejas y poco más. Peña, os prometo que en mi vida he visto una película que se desinfle como se ha desinflado esta. Llevamos unos 40 minutos de peli comentada y faltan otros 40 donde os garantizo que ya no va a pasar nada más. Todas las buenas ideas que han sembrado sobre la crítica a la institución religiosa o al dogma se diluye. Es decir, pasamos 15 minutos viendo a Jesús ir de aquí para allá con una infernal banda sonora que no pinta nada. Cuando por fin este sinsentido de escena se termina, lo hace para enfrentarse a un predicador que amenaza con el fin del mundo y que es totalmente irrelevante. En esa secuencia acumula un montón de transeúntes que lanza contra la policía. Al lado de los antidisturbios se encuentra la iglesia. El cardenal solicita la detención de Jesús y para que los guardias lo reconozcan entre la multitud, uno de los religiosos le dará el beso de Judas. Algo que no tiene demasiada eficiencia porque cuando carga la policía se dedican a repartir hostias, pero pasan de la orden que tienen de detenerlo. Vamos que se las suda el asunto. Y por una parte está muy bien porque sí es real eso de que los antidisturbios se dedican solo a repartir. Pero yo que sé, ponle algo más de ganas al guión, ¿no? Tras eso, Jesús se fuga con una mujer donde pasa otros 15 minutos retozando en el césped. Es encontrado por el clero que lo devuelve a su palacete. En ese punto tenemos la peor representación cinematográfica de la última cena. Jesús está acompañado de un buda, de un guardia, de un cura, de un terrorista que podría ser libanés pero que también se parece a Pablo Escobar y un montón de peña que no han salido antes. Re random estos invitados a la cena. Los únicos que reconozco son sus colegas los borrachos, sea como fuere. Aquí el director es incapaz de hacer un plano general como ha hecho cualquiera que quiso representar este momento. Desde Miguel Ángel a Buñuel pasando por chocsepin flaco. Y ya está, creo que esta es la última referencia que encontraremos a la imagen de Jesús. Y bueno, su ascenso a los cielos tras no morir. Tampoco tiene sentido. Y es que al ver tantas divisiones de la iglesia y a la gente tan fanática, todo eso le da pereza. Por lo que decide volver al reino de los cielos y probar suerte más adelante, dentro de tal vez otros 2000 años. Y eso nos lleva a noviembre de 2023. Jesús se puso peluca y sobrevive como un mercenario del capital. Si su gobierno está en problemas y necesita lanzar una cortina de humo para tapar el escándalo de su mujer. O si quieres impulsar un partido de la extrema derecha para visibilizarte en los medios, siempre puedes contratarlo. Es el líder del equipo ANCA. ¿A qué viene esto? Bueno, a que tal vez lo único que saqué en claro con esta peli es que el tiempo pasó. Pero seguimos siendo susceptibles a los discursos mesiánicos. Soy Paravicini, estás en el purgatorio y nos vemos en el limbo. Bueno, me faltan las conclusiones. Que no las había metido. Tolson tuvo la posibilidad de hacer una película que sirviese para evidenciar la corrupción de la iglesia. O cuanto menos la manipulación de su discurso. O también de cómo pasó de ser una religión para pobres y marginados a una herramienta de dominación en manos de ricos. De hecho, también pudo no solo centrarse en una crítica a la iglesia, sino afrontar qué significaría para Cristo enfrentarse a nuestra realidad. O podría haber reflexionado sobre la forma de vida materialista que llevamos, la ausencia de filosofía, que sigamos después de 2000 años con los mismos problemas. O que aunque la sociedad aparentemente se vea más moderna, de una manera sofisticada, es igual de salvaje. Pero no, 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 nada de eso. Y si alguna idea de esas aparece, es por mera casualidad. Así que mi recomendación personal, echad un ojo a los 40 primeros minutos. Luego os prometo que no va a pasar nada de nada. ¿Y qué pasó para que en la segunda mitad y con todo a su favor tropezase tan estrepitosamente? Me temo que el problema es únicamente del guión y de la falta de ganas que le puso el director a la redacción. Además pasa otra cosa. Se nota demasiado que este tipo pertenece a otra época. Las escenas de cama gratuitas, los chistes que consiste en gente bailando y otra serie de cosas que perdonas al principio porque la historia es entretenida, pero que se vuelve insoportable cuando baja el ritmo frenético de los 40 minutos.